Me diste a morar, pero no es por nada, tengo como, ¿se es el negro? ¡Un negro rojo, me pierdo, que si no está tan fijo, no me pierdo su muerte! Me he perdido, vuelvo a cabo, como, ¿se es el negro? ¡Suscríbete a mi canal, pero no te pierdo, que si 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 no te pierdo. ¡Suscríbete al canal!